El conflicto de los siglos Capítulo 26 El futuro de los Estados Unidos Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento sólo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las dos tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco era copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni un tilde han sido cambiados. Dice el salmista, hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás. En el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente. Acordarte haz del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día, será sábado a Jehová, tu Dios. No hagas otra obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está adentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su leactad hacia Dios guardando su santo sábado. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. pero el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre había declarado He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada lo que Dios había establecido nadie podía derribarlo. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios encontraron que éstas eran las verdades presentadas en el capítulo catorce del apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración ha llegado la hora de su juicio indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres tanto de los vivos como de los muertos. de aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio el mensaje les manda temed a Dios y darle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. En esto está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara cuantos han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo y dice que los que cumplen la ley serán justificados. La fe es esencial para guardar la ley de Dios pues sin fe es imposible agradarle y todo lo que no es de fe es pecado. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley verá que su oración misma es cosa abominable. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con frecuencia a los dioses de los paganos menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos más Jehová hizo los cielos ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como Él? Dice el Santo Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved ¿Quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová Creador de los cielos Él sólo es Dios el que formó la tierra y la hizo Yo soy Jehová y no hay otro Dios Dice el salmista Reconoced que Jehová Él es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Venid postrémonos y encorvémonos arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben Digno eres Tú Señor nuestro y Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder porque Tú creaste todas las cosas en el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como Creador el cuarto precepto declara el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y en el día séptimo reposó por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó respecto al sábado el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios y la razón aducida es porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó la importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios porque él es el creador y nosotros somos sus criaturas por consiguiente el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino pues enseña esta gran verdad del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución el verdadero motivo del culto divino no tan solo del que se tributa en el séptimo día sino de toda adoración reside en la distinción existente entre el creador y sus criaturas este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido por eso es decir para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres instituyó Dios el sábado en el edén y mientras el ser él nuestro creador siga siendo motivo para que le adoremos el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello si el sábado se hubiese observado universalmente los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el creador como objeto de reverencia y adoración y nunca habría habido un idólatra un ateo o un incrédulo la observancia del sábado es señal de leactad al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos que representan la bestia la imagen la marca la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació en dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el imperio romano en el cual prevalecía la religión pagana así que si bien el dragón representa primero a Satanás en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana en el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad este símbolo como lo han creído la mayoría de los protestantes representa al papado el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano se dice de la bestia parecida a un leopardo le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación esta profecía que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7 se refiere sin duda al papado le fue dada autoridad para hacer sus obras cuarenta y dos meses y dice el profeta vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y además si alguno lleva en cautiverio al cautiverio irá si alguno mata con espada es preciso que él sea muerto a espada los cuarenta y dos meses son lo mismo que un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo tres años y medio o 1260 días de Daniel 7 el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios este periodo como fue indicado en capítulos anteriores empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en 1798 entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción si alguno lleva en cautiverio al cautiverio irá y aquí preséntase otro símbolo el profeta dice vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar en apocalipsis 17 un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas los vientos simbolizan luchas los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente no podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarla en el continente occidental ¿Cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación el profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores la palabra dada aquí por su vía significa literalmente crecía o brotaba como una planta y como ya lo vimos la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de su desarrollo de la nada y dice como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria Eduardo Everett en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación dijo buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento donde la pequeña iglesia de Leyden pudiese tener libertad de conciencia y aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz discurso pronunciado en Plymouth Massachusetts el 22 de diciembre de 1824 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 el 22 de diciembre del 22 de diciembre el 23 de diciembre de 1824 el 22 de diciembre Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa, ya cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera cuya herida mortal fue sanada diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución y la declaración de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la declaración de la independencia y contrarios finalmente a la constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en fragante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil el resultado fue el papado es decir una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para estirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Durante los siglos dieciséis y diecisiete miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas encarcelamientos torturas y el martirio. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos amadores del dinero jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores incontinentes fieros aborrecedores de los que son buenos traidores protervos hinchados de orgullo amadores de los placeres más bien que amadores de Dios teniendo la forma de la piedad más negando el poder de ella en pero el espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira cuando se haya llegado a este estado de impiedad se verán los mismos resultados que en los primeros siglos muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo por importantes que sean desde el punto de vista bíblico Carlos Bicker en un sermón predicado en 1846 declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía no pasó así con la iglesia romana no estamos reviviendo su vida y que es lo que vemos por delante otro concilio general una convención mundial alianza evangélica y credo universal sermón de bible a suficient credo pronunciado en fort wine indiana el 22 de febrero de 1846 cuando se haya logrado esto en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad solo faltará un paso para apelar a la fuerza cuando las iglesias principales de los estados unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina influyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas entonces la américa protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola la bestia de dos cuernos la bestia de dos cuernos hace ordena que todos pequeños y grandes así como ricos y pobres así libres como esclavos tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca es decir el nombre de la bestia o el número de su nombre la amonestación del tercer ángel es si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios la bestia mencionada en este mensaje cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos es la primera bestia o sea la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 el papado la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de su dogma queda aún por definir lo que es la marca de la bestia después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen la profecía dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios Daniel dice del cuerno pequeño o sea del papado pensará en mudar los tiempos y la ley y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado que había de ensalzarse sobre Dios una profecía es complemento de la otra solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al papa en lugar de sumisión a Dios el papado intentó alterar la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe que prohíbe el culto de las imágenes ha sido borrado de la ley y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que este es inútil puesto que está incluido en el primero y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida este no puede ser el cambio predicho por el profeta se trata de un cambio intencional y deliberado pensará en mudar los tiempos y la ley el cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía la única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la iglesia aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del creador y ensalzarlo instituido por Roma las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo y la primera vez que recurrió al poder del estado fue para imponer la observancia del domingo como día del señor pero la biblia señala el séptimo día y no el primero como día del señor cristo dijo el hijo el hijo del hombre es señor aún del sábado el cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso margen sábado consagrado a Jehová y por boca del profeta Isaías el señor lo llama mi día santo el acerto tantas veces repetido de que cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras en su sermón sobre el monte dijo no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas no vine a invalidar sino a cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el todo sea cumplido por tanto cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así será llamado muy pequeño en el reino de los cielos mas cualquiera que los hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos es un hecho generalmente admitido por los protestantes que las sagradas escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo esto se confirma en publicaciones de la sociedad americana de tratados y la unión americana de escuelas dominicales una de estas obras reconoce que el nuevo testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia otra dice hasta la época de la muerte de cristo ningún cambio se había hecho en cuanto al día y por lo que se desprende del relato bíblico los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día sábado como día de reposo ni que se le observara en el primer día de la semana los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de ella en el catecismo católico de la religión cristiana al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento se hace esta declaración bajo la ley antigua el sábado era el día santificado pero la iglesia instruida por jesucristo y dirigida por el espíritu de dios sustituyó el sábado por el domingo de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo domingo significa día del señor y es lo que ha venido a ser como signo de la autoridad de la iglesia católica los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo cambio en que los protestantes concienden porque al guardar estrictamente el domingo ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para en nosotros vamos a tir Unterstützung conciendos y para